Hola que tal, soy Juan Pablo Carranza, bienvenidos a Aldea 2.0 Encontrar un par de audífonos y además un reproductor que sean tan cómodos como para hacer ejercicios puede resultar difícil y ni que decir sobre lidiar con los cables pero encontramos un MP3 player de la empresa Sony que hará mucho más agradable su salida a correr y el tiempo que pasa en el gimnasio Se trata del dispositivo Walkman Zapping que es mitad audífonos y mitad reproductor de música por medio de una base con conexión USB a la computadora usted le puede cargar hasta 2 GB en archivos luego los desprende y están listos para ser usados Nos gustó muchísimo la alta calidad del sonido, algo característico de Sony que sean resistentes al agua y lo cómodo que sería salir con ellos pues son muy livianos y son libres de cables además para cargarles la música no fue necesario ningún software adicional fue como copiar, por decirlo así, los MP3 en una llave maya El único detalle que al menos a mí me hizo dudar del aparato es que es poco intuitivo pues al pasar de una canción a otra puede resultar confuso al no tener pantalla el Zapping utiliza un menú de voz y funciones que se encienden manteniendo ciertos botones apretados que por cierto son bastante pequeños por lo tanto es obligatorio leerse el manual para saber realmente cómo funciona este dispositivo Una vez acostumbrándose a los menús estoy seguro de que será su compañero predilecto a la hora de trotar Hasta el próximo episodio